No chulada, chulada no llores, no llores chulada hermosa por alguien que no te merece, que tus lágrimas no son poca cosa, no regales el amor que en ti florece, me parte el alma verte llorar, ya sea por tristeza, por soledad o por un pendejo, fuiste hecha para amar, amarte y para que te hagan prioridad, mi deseo es siempre verte sonreír y que el amor realmente llegue a ti, no, no llores por quien no vale la pena, por quien tu corazón envenena, tú eres un amor, un amor de chulada, una chulada buena, no llores chulada linda, el tiempo curará a tu herida porque el tiempo es sabio amigo y a tus alas traerá el olvido, no llores mi chulada preciosa, que la vida está llena de cosas hermosas, así como tú, sonríe chulada, sonríe, lo mereces, ¡Arre mija chula! ¡Arre!